Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles catorce de agosto. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que, cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Oremos, Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir, San Maximiliano María Colbert, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que, por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu hijo hasta la muerte, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense, los que van a castigar a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces, aparecieron en dirección del pórtico que da al norte, seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos, estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron, y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche, para escribir, y le dijo, Recorre a Jerusalén, y marca con una señal en la frente, a los hombres que gimen, y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, Recorran la ciudad detrás de él. Y maten sin piedad, ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños, y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces, ellos empezaron a matar a los ancianos, que estaban delante del templo. Y el Señor les dijo, Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego, la gloria del Señor se elevó del umbral del templo, y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas, y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes, que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras, y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 112. Bendito sea el Señor, ahora, y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora, y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora, y para siempre. Desde que sale el sol, hasta su ocaso. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dios está, sobre todas las naciones. Su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora, y para siempre. Quien hay como el Señor, quien iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver, tierra y cielo, bendito sea el Señor, ahora, y para siempre. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo el mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que te diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero, si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, Alabado sea el Señor que nos llama a la corrección fraterna. A llamar la atención al hermano, con amor, para que conserve la gracia de Dios, para que tenga la vida. ¡Aleluya! Le saluda hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, en este día en que la Iglesia recuerda a San Maximiliano Colme, este sacerdote franciscano que entregó su vida por otro que iba a ser matado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los nazis de Alemania. Bueno, fue apresurado el sacerdote y cuando iban a matar a otro por un intento de escapatoria, él dijo, no, ofrezco mi vida yo. Y le mataron a él y el otro se salvó. Un ejemplo de lo que hizo Cristo con nosotros, dio su vida por nosotros. La Iglesia debe ser el lugar de la cárida y de la consideración del hermano, en primer lugar. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La corrección fraterna. Dios también tiene para nosotros palabra de corrección. Es decir, como el padre o la madre le dicen a su hijo, tal vez con palabras un poquito fuertes, no digo malas palabras, pero sí, mira, eso no está bien. Porque, claro, somos humanos, perdemos la paciencia. Hoy Dios parece que había perdido la paciencia. Le hace ver a Ezequiel la matanza de todos los habitantes de Jerusalén. Vi unos hombres que entraban y todo el que no tenía una señal, dice, era matado. Ustedes saben que el protestantismo dice que ese es un signo de los que andan con el rosario, son gente que está marcada con el signo de la bestia. Otros dicen, no, estos son los que van a ser condenados. Es el revés. No, aquí no hay signos que se ponga uno. No, más bien es este escoger de Dios aquellos que él ha definido para, como dice, no, para vivir. Pero no es que nadie nace condenado, nace salvado, en fin. Por eso, esta corrección tremenda, esta visión de Ezequiel, hoy Jesús la pasa a la comunidad. La comunidad está formada por seres humanos y nosotros, siendo humanos, pues también somos falibles. Falible quiere decir que podemos fallar. Y nos pide el Señor, en vez de estar criticando, en vez de estar mandando por el Facebook todos los chismes que tengamos, en vez de estar haciendo nosotros, bueno, la vida imposible, el Señor nos pide corregir al hermano. Es un proceso. Háblale tú, después háblale con otro, después habla con toda la comunidad e inclusive, mire qué interesante, porque habla de una excomunión, excomulgar, no quiere decir condenar a nadie al fuego. Es llamar la atención fuertemente, ¿no? Lo importante es que nosotros vemos que la comunidad es el lugar donde se crece y también se ora juntos. O lo que ustedes pidan, dice, donde dos o más reúnan en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración, en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, nosotros, estas profecías de la Biblia, como la del profeta Ezequiel, las aprovechamos a veces para entrar en un temor. Ustedes saben que mucho del evangelismo ha nacido con la amenaza. Sí, va a haber días de castigo, va a pasar esto, lo otro, si no te conviertes, si no aceptas el evangelio. La palabra de Dios no es palabra de muerte, sino de vida. Pero, ¿tomamos esto en el sentido también cristiano? Porque no somos judíos del Antiguo Testamento. Y la segunda pregunta es, ¿corregimos al hermano realmente? ¿Corregir a alguien es como cuando alguien va manejando y se está durmiendo? Bueno, y tú le despiertas. ¿Por qué? No solo para no chocar todos, ¿verdad? ¿Es para qué? ¿Para que se salve? ¿Para que no se arruine? ¿Tenemos esta actitud de respeto incluso aunque el otro sea un pecador grave, como nosotros podemos serlo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos ha llamado a vivir una vida comunitaria y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque nos llamas a vivir siempre como hermanos. Y una comunidad de hermanos también es aquella que sabe corregirse unos con otros con la caridad, ni con el desprecio, ni con la violencia, ni con la murmuración, sino con la verdad. Danos, Señor, formar una comunidad donde unos cuidemos de otros y juntos, haciendo oración, obtengamos aquello que nos da la vida. Aleluya. Hoy en la contemplación desde el Salmo 112 bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Hace una alabanza a Dios como un Dios grande, como un Dios poderoso, pero sabemos que ese Dios también es el Dios de Jesucristo. Es el Dios que nos revela su amor y su gloria mediante el cuidado por nosotros. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos ciertamente a Jesús que está pidiendo esta corrección fraterna, no la destrucción del otro, no la crítica, sino ayudar al hermano a salir de su error y digamos una vez más bendito sea el Señor ahora y por siempre. Hoy finalmente en la acción con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero es darnos cuenta que Dios no es el Dios que destruye. Dice, entren a la ciudad y maten a todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. Esta visión es una visión que trataba de poner en alerta al pueblo, pero no es que Dios envía una destrucción. Y en segundo lugar, nosotros también tampoco destruyamos al otro hablando mal de él. Porque primero, como decimos en buen castellano, nos regamos el chisme, el comentario, no tenemos el valor de cruzar la calle y decirle al hermano, me parece que estás equivocado. Tal vez ni siquiera está tan equivocado como pensamos. La práctica de la caridad es el trato de una corrección fraterna, sincera, generosa, amorosa. Que esto sea posible por intercesión, nada menos que de San Maximiliano Colbe, que dio su vida por otra persona. Y naturalmente, pues, imitó a Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, San Maximiliano Colbe, presbítero y mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.